¿Quién es el bueno aquí? ¿Quién es el que la mueve o todo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estabas preguntando por mí. Hola, mucho gusto. Hola. Ah, ¿tú eres el que la mueve? Bueno, por ahí dicen eso. Yo básicamente me considero el CEO del Congreso Nutrial. Ah, por eso hay muchas nutrias. Exactamente. ¿El del sexo? ¿El sexo? No, no, el CEO del Congreso Nutrial. Ah, ok. Sí, pero no le preguntes a los demás, ya que aún no son las elecciones. Eh, ¿tú qué chingadas madres eres con todo el respeto que te mereces? Soy un demonio. Soy diable. Esto ya se nos está saliendo completamente de las manos. Sí, no mames, eh. ¿Y tú de qué empresa vienes, güey? Hay un cabrón que viene de Exo, güey. No, yo soy infiltrado. Este es el de Soaring Studios. Sí, yo vengo de Soaring Studios. En efecto. Pues si quieres ven a mi oficina y hablamos, si te parece. Ok, sí. Vale. Nos vemos. Bye, churro. Cuidado con ese güey, eh. Eh, yo churro. Bro, es un demonio. ¿Le estás diciendo que cuidado conmigo? O sea... Ajá. No sé. Tal vez yo debería de tener cuidado, ¿no? Eh, Emonutria, cuídalo, güey. Al Juan. Sí, Emonutria, ven conmigo. Yo lo traje bien cuidadito. Sí, Emonutria. Sí, Emonutria. Sí, Emonutria. Gracias.